A nosotros lo que más nos ha gustado del proyecto es que de alguna manera podemos explicar más todo el valor añadido que a Porta Típica. Sí, ver un poco más allá de la foto, de las bodas bonitas que hacemos y también el poder contar más a fondo todo el trabajo que lleva y cómo lo hacemos.